Viendo con mi vieja El tiempo pasa, sentimos recuerdos Cruzar el portal, cuando por los hijos Que Dios quiso dar, este nido humilde Este nido humilde, se volvió un hogar Pero un día aquel hijo, se quiso marchar Sintióse con alas, y quería volar De esperanza y sueños, fue su libertad Partió al horizonte, partió al horizonte Con su fe y morra Viendo con mi vieja, el tiempo pasar Sentimos recuerdos, cruzar el portal Cuando por los hijos, que Dios quiso dar Este nido humilde, este nido humilde Se volvió un hogar Pero un día aquel hijo, se quiso marchar Sintióse con alas, y quería volar De esperanza y sueños, fue su libertad Partió al horizonte, partió al horizonte Con su fe y sueños, con su fe y morra Anduvo caminos, halló su verdad De espera y recuerdos, se llenó este hogar Una carta llega, no hay más soledad Y todos lo esperan, y todo lo esperan Con felicidad, en todos hay fiesta Vieja va a llorar, pues sus letras dicen Que va a regresar Venga vieja mía, no hay por qué llorar Nuestro hijo llega, nuestro hijo llega Toca en el portal No hay por qué llorar Gracias.